Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la charla que tendremos esta noche con la doctora Silvia Álvarez Pulbelo. Mi nombre es Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Casa Museo Feliz Arrington de Gautier y estamos en la penúltima charla de este ciclo del 2021. La doctora Silvia Álvarez Pulbelo ofrecerá la charla y le damos la bienvenida también a Ricardo Pérez, nuestro intérprete de señas. Le pedimos una vez más que por favor mantengan sus micrófonos apagados para beneficio de la conferenciante y de las personas que participan de la charla. La doctora Silvia Álvarez Pulbelo es oriunda de Ponce, doctora en Historia de la Universidad de Puerto Rico. Es catedrática retirada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico e historiadora afiliada a la Fundación Luis Muñoz Marín en San Juan. En el recinto de Río Piedras enseñó en estudios generales, arquitectura, humanidades y comunicación. Se especializa en historia cultural y en el análisis del discurso político y del discurso mediático. Entre sus publicaciones como autora o en coautoría se encuentran Ilusión de Francia, arquitectura y afrancesamiento en Puerto Rico, Hispanofilia, arquitectura y vida en Puerto Rico, Un país del porvenir, el discurso de la modernidad en Puerto Rico, Comunicación, ciudadanía y democracia. Frente a la torre, ensayos del centenario de la Universidad de Puerto Rico. Violencia mediática, los periodistas y la academia conversan. De vuelta a la ciudad, San Juan de Puerto Rico, 1997 al 2001. Los imprescindibles, tema para entender el Puerto Rico de hoy. The Day of Small Beginnings, los cimientos del Hospital Previsteriano en San Juan. Y Tiempos Binarios, la Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe. Es académica numeraria de la Academia Puerto Riqueña de la Historia y miembro de varias organizaciones académicas nacionales e internacionales. Con ustedes, la doctora Silvia Arvales Pulbel. Bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Encantadísima de estar en esta Casa Museo dedicada a Feliz Arrincón de Gautier. Las memorias de nuestra niñez están ligadas a Doña Fela por muchas razones. Así que es para mí un honor ser parte de este ciclo de conferencias que ha sido tan exitoso, que ha sido tan entrañable para tantos sanjuaneros y personas de toda la isla y fuera de la isla. Así que espero que esta charla que hoy ofrezco haga honor al éxito que han tenido las anteriores. He llamado, como ven ustedes en pantalla, a esta charla, Miedos y conjuros en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, asedios y respuestas de la ciudad, siglos dieciséis al diecinueve. Y la imagen que ven ustedes ahí, una imagen tan cercana, tan propia de la ciudad de San Juan, es la escultura del incidín de la rogativa. El miedo es una de esas experiencias que puede desestabilizar cualquier relato celebratorio de ciudades y naciones. En ocasión de la conmemoración de los quinientos años de San Juan de Puerto Rico en la isleta, el miedo como organizador de la ciudad ha pasado desapercibido. De eso no se habla. Se prefiere enfatizar las fundaciones institucionales, el ademán heroico o de resistencia desplegado por la ciudad a lo largo de su historia, lo cual es muy comprensible. Pero como ropero victoriano, escondemos los terrores. Aunque nunca, y no necesitamos de Freud para constatarlo, se logren reprimir del todo los fantasmas y las sombras que se incrustan en la ciudad desde su nacimiento. Mi gran amiga Magali García Ramis se pasa por la ciudad, escudriñando callejones, pequeños huecos, y encuentra siempre algo. ¿De quién? No sabemos. Pero puede ser de alguien que vivió o estuvo allí muy recientemente, como muy antiguamente. O al menos eso queremos, y Magali estoy segura que sí, quiere pensar. Abuelo del pájaro, voy a recorrer algunos de los miedos y los conjuros, porque los miedos no se quedan reinando, los conjuros los enfrentan, que han constituido a la ciudad a lo largo de cinco centurias. Los miedos producidos y agenciados desde arriba, pero también constituidos desde abajo, desde los centros y desde sus márgenes, desde allende los mares y desde sus mares interiores. Su metáfora organizadora es la de la muralla, una y otra vez resignificada desde la conquista española, como escudo, cinturón de castidad, muro de lamentaciones y frontera. Llego hasta 1898, no porque se acaben ahí los terrores, sino porque no quiero que en aras de abreviar, termine dando una charla a base de pantallazos históricos en una futura oportunidad, y espero tenerla, podemos continuar nuestros viajes, esta vez, por terrores más contemporáneos en San Juan. Los sueños de una imponente ciudad de piedra, de riqueza minera y comercial, avalaron la primera mudanza de San Juan, entonces llamada Acaparra, al sitio que ocupa hoy la isleta de San Juan. Y se ven ustedes ese mapa que es extraordinario. Es un mapa pre-fundacional, como le llama Aníbal Sepúlveda Rivera. Es un mapa hecho por Rodrigo de Figueroa, cuando lo comisionaron a hacer el estudio para el traslado. Y ahí escribe Rodrigo de Figueroa, o alguno de sus manuenses que hizo el plano. Dice, aquí ha de ser la ciudad. Es decir, voluntad y destino de ciudad. Corría el año 1521, cuando se mudaron. Diez años antes, la rebelión indígena había terminado aterrada por los arcabuses y los perros. La explotación de oro que trastornó la cotidianidad de los habitantes se encargaría de acelerar la desaparición de los taínos y el inicio de una primera esclavitud negra. Pero los terrores no tardarían en aparecer, construidos simultáneamente desde la xenofobia y el aislamiento. Muchos de estos terrores se reciclarían en los siglos subsiguientes. Este proceso continuo se nutrió desde una memoria metafórica, tanto oculta como popular. Por la particular distribución espacial y diseño espacial que adquirió la ciudad, es una forma también de perpetuar los miedos. Y por la internalización del insularismo como dispositivo explicativo de la condición colonial. O sea, los terrores se enquistan. Se enquistan en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. No solo por los relatos, por lo que oímos, tanto en el habla culta como en el habla popular, sino también por cómo la ciudad está diseñada y distribuida. Las murallas son un auxiliar del terrore. ¿La defiende de qué? De eso mismo, del enemigo, de lo desconocido. Y también por la percepción de que somos una isla, de que estamos aislados siempre. Seguimos estándolo, ¿verdad? Seguimos siendo isla. Eso no se va. Y nos quejamos y decimos, allá en Jacksonville, en el puerto, están ataponados miles de trailers esperando llegar a Puerto Rico. No van a llegar las mercancías navideñas. No van a llegar los productos que faltan en los anaqueles de los supermercados. Es nuestro insularismo que siempre nos da miedo. Ya era San Juan, para la década de los 1530, la ciudad de un príncipe ausente. Así le escribían los colonos al rey Carlos I, a quien los colonos le dirigían cartas apremiantes que se perdían en los laberintos burocráticos de Sevilla. Era la ciudad que decidió quemarle los pies a los vecinos, que pretendían huir a los promisorios dorados que se anunciaban en México y Perú. Era la ciudad asediada ya, más imaginariamente que real, por los caribes, aunque sí hubo ataques reales. Los relatos de los cronistas aluden o urden al indio caribe como una figura antropofágica, violadora de mujeres, quemadora de asentamientos, el aparente relevo del indígena sumiso que los conquistadores se habían encargado de diezmar y los misioneros en evangelizar. Sin embargo, este maniqueísmo del indio sumiso que se quería evangelizar y el indio artero, traicionero, que venía a atacar, alberga un carácter más sinuoso. Como secuela en el propio diario de Colón, hecho por su hijo, el colonizador intuía en el mismo indígena un esencial desdoblamiento. El sujeto inocente, rubro natural como los pájaros y los peces caribeños, en las páginas del diario vemos esto, es alguien como un niño, ese indio, ¿verdad? No tiene malicia alguna, generoso con sus escasos bienes. Coexistía, sin embargo, en las mismas páginas del diario de Colón con el artero hipócrita, el ladrón, el maligno. Y después de todo, no es el relato más complejo de la conquista de la isla de Borinquén, una instancia de desdoblamiento. Conviene recordarlo, porque de él parecen derivarse importantes operaciones de identidad de la ciudad, aún desde sus inicios incapables. El episodio narra la suerte de un joven soldado español que pide ayuda al cacique Urayoán, el más anciano de los jefes indígenas, para cruzar un río. Obsequiosamente, el cacique accede mientras instruye a alguno de sus hombres para que ahoguen a Diego Salcedo en medio del curso. Con la traición, el cronista devela a un indígena infantilizado e ignorante que espera tres días, al igual que la resurrección, pero con resultados opuestos, antes de convencerse de la mortalidad de los españoles. La muerte por agua de Salcedo condensa y anticipa varias capas simbólicas en tensión. El nacimiento acuífero de la ciudad, el doble rostro indígena, el castigo ejemplarizante al otro que revela su verdadera paz. Sería bajo el signo del agua, bajo la advocación de San Juan Bautista, aquel que se adelanta y esparce la buena nueva, que se nomina a la isla y eventualmente a la capital. Ustedes saben que hay un trastoque de nombres posteriormente en su nueva ubicación en la isleta. Los ya antológicos y siempre controversiales dibujos de Teodoro de Brilla, y ahí ven ustedes dos de ellos, captan el momento de un ajusticiamiento a la parrilla, perdonen el sarcasmo, que bien pudo ser el de Salcedo o el de cualquiera de sus variaciones míticas en América y las venganzas justicieras de los conquistadores. La ciudad que nace, la ciudad de San Juan que nace, post-Salcedo y post-rebelión, hereda los terrores al agua que acompañaron su primer nacimiento en Caparra. La construcción de la fortaleza, hoy residencia oficial de los gobernadores puertorriqueños, se justificó por el miedo al Caribe que venía del este, de donde vienen también los huracanes, el flagelo de los trópicos. Por el impropio emplazamiento de la fortaleza, pronto se activaron planes para una nueva fortificación, el castillo de San Felipe del Morro. Ahí ven ustedes, hace fines del siglo XVI, la ciudad de Piedra, aquella que ambicionaron los fundadores, la anguinesía, mientras una ciudad de Paja albergaba a una minoría indígena y esclavos negros, muchos de los cuales trabajaron en las obras del castillo, sufragadas por una asignación anual proveniente de la Nueva España que todos conocemos, el llamado situado mexicano. Algunos ven en ese situado una metáfora de la dependencia colonial a la que parece condenarnos la historia y la geografía y cuya reencarnación desde hace un siglo son las transferencias federales que recibimos de Estados Unidos. El miedo a perder ese cordón umbilical ciertamente ha condicionado muchas de nuestras opciones públicas y muchas de nuestras lealtades privadas, pero el situado antiguo o el situado contemporáneo son determinantes en una sola dirección. Su apropiación por parte de todos nosotros, de los subalternos, ha permitido una gama de operaciones que van desde el desquite a la retribución y su utilización para fines distintos a los oficialmente determinados. Y es que con los situados, los viejos y los nuevos, se vive, se especula, es una especie de amortiguador, una malla de seguridad, un conjuro frente al terror de quedar a la deriva. Entre 1595 y 1797, la ciudad de San Juan sufrió cuatro grandes ataques. Se han trabajado estos ataques en alguna de las charlas por potencias enemigas de España. Tres de los ataques a manos de Inglaterra y uno a manos de Holanda. Los ataques acentuaron una xenofobia asociada a culturas que habían adoptado el protestantismo. Es decir, el terror se ve matizado, se ve intensificado incluso por el hecho de que eran naciones que habían abrazado la reforma protestante y era anatema para la España católica. Estos ataques también intensificaron los miedos satánicos al agua y al fuego. dos ataques británicos, uno en 1595 y otro en 1598, abrumaron tanto a la ciudad que se vacía de casi toda su población que se refugia en el monte y que se convertirá en el campesinado íbaro o en el cimarronaje de tierra adentro. San Juan se queda vacía. En busca de sal y cueros, los holandeses atacaron. Vamos a ver aquí unas imágenes del ataque inglés de 1598, ¿verdad? Vemos al conde de Cumberland con su armadura, armadura que lo hizo casi ahogarse cruzando en la laguna. dice la leyenda. Aquí estamos ya en el ataque holandés. En busca de sal y cueros, los holandeses atacaron en 1625 a San Juan en un episodio caribeño de la guerra de los 30 años, las grandes guerras de religión en el siglo XVII. Tras saquearla y tener un intercambio muy, digamos, de masculinidad, en cierta medida muy machista, ¿no? Con el gobernador de Puerto Rico y con el capitán Amézquita, un criollo, a cambio de la, a cargo de las defensas, saquearon la ciudad, incendiaron la ciudad, desaparecieron la memoria escrita y la única biblioteca, la del obispo. Bernardo de Valbuena. La ciudad, sin embargo, no desapareció. Como decía Juan de Haro, aquí hay bastantes árboles para volverla a hacer. Pero la impronca del ataque fue tan dura que quedó inscrita en un consejo que todavía nos lanzaban a nuestros padres, por lo menos mi mamá así me lo dijo alguna vez, cuando nos alejábamos de la playa veraniega. Ten cuidado, hija, que te coge el holandés. Ahora bien, si San Juan, la más oriental de las posesiones españolas en América, era la llave del pleno mexicano, la que la que la que permitía entrar al 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 Golfo, urgía entonces convertirla en una ciudad fortificada. A partir del ataque holandés, la ciudad se cierra por las imponentes murallas, rivalizadas solo por Cartagena de India en Costa Firme, lo que hoy es Colombia. Con dos fortines, a Proa y a Popa, que van a ser los castillos, ¿verdad? De San Felipe y San Cristóbal, que es más tardío, se torna San Juan en una ciudad murada, frente al enemigo que venía del mar y venía a quemar. eventualmente San Juan también se aísla del resto del país. Es decir, la isleta y San Juan crean como una especie de de cueva protectora y sin quererlo, ¿verdad? Se van aislando del resto de la isla. Hasta hace muy poco esa distancia era una distancia bastante obvia, interesante. San Juan y el resto de la isla. ¿Para dónde vas? Para la loza, se decía antes. Entonces, la isla recelaba de los privilegios de de San Juan. Pero volvamos a diecisiete y dieciocho. Los ingenieros militares le dieron una nueva fisonomía a San Juan de bastión inexcusnable, mientras la iglesia hablaba de la ciudad como una nueva Jerusalén. En las fiestas del Santo Patrono de San Juan Bautista, las puertas que daban acceso a la ciudad se dejaban abiertas de par en par y las llaves colgando bajo la mirada del Bautista, bajo un adagio que decía, si Dios no la protege, en vano guarda el que ve la ciudad. Ese mar de los sargazos, y no hablo del sargazo contemporáneo, el mar de los sargazos que nos trajo al drake, al conberlán, como le llamaban españolizando sus nombres, al boduino y al aberprondi, nos proporcionó también, nos proporcionaría también conjuros de distintos signos que enfrentarían el miedo al agua y la angustia del aislamiento. ¿Cuáles fueron esos conjuros? Pues en primer lugar, la adaptación a nuestra ubicación caribeña y el contrabando que reconvertirían a las tierras de las antillas menores que en un tiempo le llamaban el mar de los caníbales, los convirtieron en amigos, gente con quien negociábamos y nos asumimos como caribeños. El Caribeño como, el Caribe como un mare nostrum. No esperamos ya en cosechas de uvas o de olivos o de manzanas o trigo que nunca se iban a dar y dimos lugar a una cocina híbrida en las islas a una manera de entendernos con nuestra condición isleña. Asilamos en nuestros manglares periféricos de San Juan a esclavos fugitivos. Nos burlamos del ademán burocrático y convertimos a las islas que tenían otras banderas y lenguas extrañas en nuestros mercados naturales. A ellos les vendíamos nuestras carnes, los cueros. la ciudad que en el siglo diecisiete no recibió a ningún barco español en un periodo de once años logró salvarse porque se caribe inizó. Un mulato zapatero nacido en San Juan fue a comienzos del siglo dieciocho se convirtió a comienzos del siglo dieciocho en el hombre más poderoso del Caribe. El azote de su majestad británica como le llamaba la cancillería en Londres. El corso y contrabandista Miguel Enríquez impuso su ley sobre gobernadores y obispos desde la más caribeña de las picarescas. Como suele pasar cuando se trata de manejos coloniales si la mano derecha construía las murallas para enfrentar a los piratas extranjeros la mano izquierda no tenía ningún reparo en contrabandear con el holandés que traficaba desde Curacao o con el cefardita residente en Tortola. Ahí en pantalla ven ustedes el esquema de las murallas que da encerrando a la ciudad de San Juan protegiéndola de los enemigos y al otro lado ven el autógrafo de Miguel Enríquez esa es su firma de un hombre que se convierte en el hombre más poderoso porque era el contrabandista más poderoso a punto de terminar el siglo XVIII un nuevo ataque inglés el más impresionante reavivó los peores temores durante trece días San Juan recibió el embate y misericordia de la artillería de los invasores ahí ven ustedes a Abercrombie y a Harvey pero nuevamente San Juan persistió esta vez porque el terror fue conjurado por un pueblo que se arma y que se aferra a su tierra la imagen de la rogativa que vimos al comienzo y el ex voto del asedio por Campeche dan cuenta de una ciudad empoderada aquí vemos si ven ustedes tenemos aquí a alguien si nos si nos hace el favor y perdone por favor apaguen los micrófonos como se le indicó al inicio de la charla perdone la interrupción aquí pues estamos recibimos el ataque de momento de los ingleses pero estamos fortificados aquí ven ustedes estas imágenes preciosas con un detalle exquisito de las milicias urbanas incluyendo los milicianos pardos y tenemos también un esquema de las fortificaciones de San Cristóbal que son una maravilla digamos calificada así internacionalmente aquí tenemos otra vez la rogativa le he puesto ese verso tan emotivo en el puente de Martín Peña mataron a Pepe Díaz Pepe Díaz era un miliciano del norte de Puerto Rico y pierde la vida en el último día de la batalla y aquí está el famoso ex voto de José Campeche José Campeche subido posiblemente a la iglesia de San José y desde allá pues tiene toda esa visión completa de del asedio a San Juan es un ex voto porque es una pintura como saben los ex votos son para dar gracias en este caso por la salvación de San Juan el arquitecto Enrique Vivoni que todos conocemos lo ha llamado al siglo XIX un siglo de paz ciertamente el ciclo de ataques extranjeros recesa hasta finales del siglo XIX pero la desintegración del imperio español en América mantiene viva la mentalidad del asedio aquí les muestro una una alegoría de la constitución española de 1812 porque el siglo comienza para España de manera muy terrible hay una invasión por parte de Napoleón como saben de el territorio español y se refugian las fuerzas leales y nacionales se refugian cada vez más hacia el sur hasta que solo les queda una pequeña islita al lado de Cádiz la isla de San Fernando allí se reúnen los representantes entre ellos nuestro representante a cortes Ramón Power y se redacta y ratifica la constitución española mejor conocida como la PEPA los fortines sanjuaneros ya no otean el horizonte por los enemigos de España pero los calabozos en esos fortines encierran a insurgentes hispanoamericanos entre ellos el precursor Francisco de Miranda que estuvo preso en el morro y en otros momentos a puertorriqueños incluso señalados como separatistas de San Juan salen los ejércitos contrainsurgentes para aplacar la rebelión venezolana los muros que ciñen a la ciudad y la defienden contra lo que llaman filibusterismo es decir la posibilidad de que barcos de estas regiones que son colonias españolas pero ya han proclamado su independencia vengan a a San Juan e intenten unir a Puerto Rico al movimiento emancipatorio constituyen la gestualidad omnímoda de un imperio a quien solo le van a quedar Cuba y Puerto Rico en América pero son también muros y fortines los que intentan contener los turbulentos mares interiores hablamos de los miedos exteriores pero también San Juan se protege de muros perdón de terrores interiores de mares interiores que los asedian ¿verdad? a lo largo del siglo XIX la ciudad oficial el empedrado como le decían los conseños se enfrenta a los demonios íntimos detonados por los signos complejos de la modernidad negada a Puerto Rico el colonialismo y la esclavitud ya en las instrucciones del cabildo de San Juan al diputado de las cortes Ramón Power redactadas en 1809 es patente un discurso de miedo tras lo que se llama el baño de sangre esas esas metáforas esos lenguajes que se quedan incrustados inscritos en la memoria de la ciudad que dio lugar a la independencia del nuevo Haití en 1804 ahora el miedo se traslada a una isla cercana a la mitad de la isla de la española colonia francesa la colonia más rica del mundo tanto en café como en azúcar que ha entablado una guerra en contra de su metrópoli Francia porque si Francia fue a la revolución en 1789 esa libertad no fue negada a sus habitantes a sus colonas y a sus esclavos ¿verdad? y Francia quedaba o sea aquí quedaba como el país digamos el Saint-Domain francés como una sociedad esclavista se revelan sus habitantes y en 1804 se declara la independencia de Haití el miedo a las rebeliones raciales tomó forma en Puerto Rico con la intensificación del modelo de plantación es decir con el despegue azucarero de Puerto Rico vemos como Haití que era la colonia azucarera más importante incluso más importante que Cuba antes de la rebelión al pie entonces deja un hueco en la producción azucarera que van a llenar Cuba y Puerto Rico a Puerto Rico llegan sobre todo a San Juan emigrados procedentes de Saint-Domain y más tarde realistas procedentes de tierra firme de Venezuela trayendo sus terrores y contagiando del miedo a la emancipación y el miedo a las rebeliones de esclavos a partir del triunfo de las independencias hispanoamericanas y aquí ven ustedes la famosa el famoso mural que está en casa de gobierno en Caracas donde está Bolívar de Tobar y a mano a mi mano izquierda está una pintura por Metz una estupenda pintura de Miguel de la Torre el gobernador que va a regir el Puerto Rico desde 1821 una gobernación compartida y luego desde 1823 en adelante hasta 1837 como gobernador único de Puerto Rico pues decía que a partir del triunfo de las independencias hispanoamericanas el terror a la rebelión racial y a la emancipación a la independencia adquirirá un mayor dramatismo al asociarse a la posibilidad de una invasión por parte de Bolívar y de sus seguidores esto es particularmente notable durante la gobernación de Miguel de la Torre porque Miguel de la Torre venía de ser derrotado por Bolívar en la batalla de Carabón que le dio finalmente la independencia a Venezuela es decir el derrotado con toda verdad esa carga que significa pues la derrota militar pero también la derrota política y ver el imperio colapsado Miguel de la Torre viene a gobernar a Puerto Rico las patologías clasificatorias del sistema colonial el señalamiento por perfil racial y las herencias de prejuicio y minusvaloración intensificadas en la primera mitad del siglo XIX momento del auge esclavista no cesaron con el decreto de abolición de 1873 al conformarse dentro de la descomposición de la esclavitud los comportamientos e identidades de un mundo post emancipación o post esclavitud todo lo que supiera supusiera márgenes como por ejemplo los libertos las mujeres los pobres los jornaleros son potencialmente peligrosos no había cosas más peligrosas incluso que la mujer porque podía ser una mujer pobre negra ¿verdad? que tenía entonces o sea toda la carga de los terrores estaba depositado en su cuerpo insumiso ¿verdad? que se podía revelar en su raza en su condición de pobreza se constata estos terrores internos en el habla cotidiana que singulariza el color de los negros y de los mulatos muy pocas veces el del blanco en la impertérrita tendencia a cualificar las conductas es negro pero es decente es negro pero acepillado la nariz perfilada en la criminalización de las poblaciones negras y mulatas sobre las cuales debían ejercerse precauciones políticas políticas y de orden público las estrategias de vigilancia e intervención se renovaron en la medida en que se proponía una nueva normalización con el fin del esclavismo la necesidad de asegurar los abastos de mano de obra como de establecer otro tipo de preeminencia sobre los libertos explica en gran medida un creciente interés por la organización del trabajo y sobre la incidencia criminal abunda los bandos de policía y buen gobierno las libretas los permisos que se tenía que obtener si no quería mudarse de un sitio a otro las normativas laborales y el discurso de lo criminal convergían en una obsesiva redirección del cuerpo había miedo a los cuerpos que se estimaba así como en el 16 había miedo del cuerpo caribe ahora había miedo y luego del cuerpo protestante del cuerpo de otras culturas ahora el miedo hacia lo que suponían los máquinas los subordinados sin embargo la reglamentación racial de la ciudad o sea imponer la reglamentación racial las purezas de sangre era limitada por muchísimas razones como ocurrió con Cuba como ocurrió en Brasil también lugares de abolicionismo tardío el mestizaje y la criodización eran realidades contundentes antes de la disolución del esclavismo por el otro la segregación espacial aquí se puede vivir en San Juan viven la gente de tales colores y otras de no no se podía en una ciudad como San Juan cerrada por los cuatro costados y así nada claro está en el norte de la ciudad lo que le llamaban digamos los lugares de la muerte porque estaban los mataderos los cementerios eran lugares a donde a veces tenían que irse las personas que no tenían muchos ingresos también al sur de la ciudad que se inundaba así que había una cierta segregación pero no se podía como en otros lugares de América y del mundo segregar de manera tantajante y aislar los terrores perdido casi todo el imperio ultramarino español desde comienzos del siglo XIX San Juan fue uno de los pocos destinos americanos disponibles para soldados burócratas comerciantes y sacerdotes peninsulares excedentes porque ya no tenían donde ir que le dieron a la ciudad una fisonomía peninsular en tensión con la caribenización acentuada de la ciudad de siglos anteriores y la criollización emergente así que la ciudad se reespañoliza mientras que el resto del país se va criollizando más caribeñizándose más la reespañolización de la ciudad desde el lado de los dominantes operó como un conjuro frente al criollo sediciente es decir me criollizo que vengan más españoles perdón me reespañolizo que vengan más españoles en las migraciones para tener un frente de fuerza de élite frente a como les digo la transición abolición me detengo un momentito en esta propuesta de construcción arquitectónica urbanística lo que llamamos el orden neoplásico que ha sido muy estudiado por Enrique Vivone vean ustedes estos estas representaciones digitales que hace el gran amigo Andy Rivera de Puerto Rico Historical Building Royal Society que es una de las grandes maravillas de San Juan uno de los grandes talentos y un sanjuanero extraordinario verdad esa propuesta que ven ustedes es de ese orden neoplásico que es un orden que significa orden es decir es redundante porque es la ciudad que se convierte en la ciudad neoplásica que es San Juan del siglo XIX llena de instituciones para disciplinar para organizar la vida social organizarla desde parámetros inclusive modernos pero siempre con ese trasfondo de contener los márgenes disciplinar y amortiguar los miedos si Santo Domingo muchos de ustedes conocen a la capital dominicana una ciudad de góticos todavía tiene más góticos que San Juan porque San Juan tiene góticos pocos pero buenos y La Habana es una joya del barroco la arquitectura de San Juan es un tributo al estilo neoclásico si en otros si en otros países el discurso de control que caracteriza a este estilo convive con idearios republicanos es decir las nuevas repúblicas también utilizan el neoclásico en San Juan el neoclásico reitera el orden colonial el neoclásico severo en gran medida autoritario no es culpa del neoclásico solamente sino de quienes ocupan esas sedes de gobierno sentó sus reales en una sociedad ordenada a su vez por los bandos de policía y de buen gobierno que simultáneamente prevenían del separatismo y se encargaban de contener a los sectores populares que se multiplicaban en el perímetro urbano con los bandos las autoridades municipales extremaron así sus intervenciones en la vida privada de los señales juegos como los gallos los bailes el lavado de ropa el lavado de ropa las fiestas patronales y otras actividades de la vida cotidiana serían reglamentadas o prohibidas sin embargo esta ocupación burocrática de la ciudad no pudo ahogar la vida comunitaria que se desarrolló a contrapelo de las reglamentaciones hay una crónica urbana bulliciosa aquí ven ustedes las aquí las las casas de vecindad una crónica urbana bulliciosa de saguanes patios de vecindad cotidianidad que corre por la capital y se extiende por los barrios extramuros al que muchos tildaban de peligrosos como puertas de piedra y se desde todo tipo de contagio y de rebeldía hablaban de que las lavanderas de puertas de piedra contaminaban las aguas con sus aguas con las aguas sucias de la ropa que llevaban a lavar que era ropa de los sanjuaneros que pagaban a estas lavanderas una coincidencia que muchas de las prohibiciones tuvieran que ver con como objetivo tuvieran como objetivo a las mujeres lavanderas avecindadas en el barrio extramuro de puerta de tierra junto a la ciudad de los mojados que era la ciudad de los que llegaban ¿verdad? de los españoles que cruzaban el océano se constituye en el siglo 19 el sanjuan de los secos es decir de los que ya estaban arraigados aquí de los criollos sanjuaneros es el sanjuan criollo que al promediar el siglo se afirma oblicuamente como una ciudad virtual de las letras de la expresión plástica de los primeros partidos políticos de instituciones cívicas en ese parto de la inteligencia y recojo una frase de Ángel Rama cuando habla de la ciudad letrada se desplegará el afán criollo de la modernidad y su voluntad de arrancar los gosnes de la colonia cerrada entre bandos policíacos y órdenes de despierro malviven nuestros primeros periódicos se hermanan poemas se escriben memorias tratados de investigación agrícola obras teatrales que cuelan con ropajes y telones pintados de exotismo narrativas de apertura y modernidad todo tenía que camuflajearse se hablaba de Turquía pero se estaba hablando de San Juan pero la ciudad criolla también será un espacio de resignificar antiguos miedos como así la aparición de miedos nuevos y de estrategias para congurarnos ante la heterogeneidad democratizante masificadora y desafiante que generaron los procesos de abolición los intelectuales criollos también se afiliaron a una representación que se tradujo en políticas culturales de orden no fue nada más la administración española no fueron los capitales generales y gobernadores omnímodos también fueron nuestros políticos e intelectuales criollos que se afiliaron a políticas de orden son ellos los que definirán y prescribirán los discursos pacificadores del mestizaje y de la modernidad disciplina frente a los terrores anunciados por los opositores de la abolición inmediata los criollos liberales le decían no 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 la abolición va porque va a haber un futuro pacífico de integración de los libertos a la sociedad en que la población libre de color va a ser el amortiguador y facilitador en esa transición la propuesta no renunciaba sin embargo a un imaginario de jerarquías suaves en el fondo racista pero matizada que ordenaría a la sociedad post abolicionista los antiguos esclavos decían los liberales no quieren ser blancos lo que quieren ser es como el liberto es decir alcanzar ese término de esperanza decían y estoy hablando de los liberales de mediados del siglo esto fue no fueron todos fueron modificando sus posiciones llegaron inclusive a pedir la abolición inmediata pero siempre había un terror si no se disciplinaba a esta población recién libertad y el modelo debía ser los que habían sido habían conseguido su libertad mucho tiempo atrás un ejemplo por eso es el maestro Capán Cordero ¿verdad? otro el pintor Campeche muerto a principios de siglo pero que era un liberto o hijo de libertos habían sido libres entonces en esa sociedad que se emancipa ¿verdad? en esa sociedad donde la esclavitud desaparece se anida miedos a la incontinencia racial a que haya algún tipo de rebelión de tipo o de orden racial este retrato del negro tabaquero Rafael Cordero que impartía clases gratuitas a niños blancos y de color a ricos y a pobres hecho por el más importante de nuestros pintores decimonónicos Francisco Oyer resume mucho del discurso domesticador y filantrópico del mestizaje también otra importante pintura de el mismo Oyer el velorio nos da una rica clave del miedo al desorden el velorio es decir es un vaquiné porque ha muerto un niño si ven ustedes el único que está pendiente de este niño verdaderamente pendiente es un negro esclavo posiblemente ya liberto que se acerca a el cuerpito del niño todos los demás están bebiendo comiendo en el desorden que presentaba representaba para los liberales un foco de digamos de posible conducta indisciplinada que la sociedad no se organizara por leyes ni por instituciones así que en el velorio de Oyer hay esa esa crítica hay muchas interpretaciones todas ellas muy bien argumentadas pero hay una representación del desorden en algo tan podríamos decir sagrado la vida y la muerte en este caso la muerte del niño y el vaquiné ya en las clases jornaleras el famoso libro de Salvador Brau este autor periodista escritor había reparado los espacios citadinos de desorden y de ruido marcado por la confusión y el capricho por ejemplo Brau es crítico de las fiestas patronales porque se presentaban como el reverso de una buena conducta cívica donde los roles sociales y sexuales debían quedar perfectamente delineados Brau le aterraba el baile le aterraba el baile decía que estas cosas podían ser una transitoria válvula de escape estas fiestas y estos bailoteos que podían desinflar los estallidos de violencia pero a la larga se trataba de un maridaje monstruoso de los religiosos y los profanos y en una amenaza siempre acechante de lo que él llamaba la turbamunta es decir una masa de gente que desorganizaría a la ciudad al describir las fiestas patronales y populares dedicadas a los santos patronos Brau recurre a imágenes que delatan sus mayores terrores así como los terrores de muchos criollos liberales el terror a la indiferenciación es decir que todas las clases se juntaran al contagio al ruido y a los fortuitos es decir al azar configura entonces una serie de oposiciones en sus escritos a través de las cuales se sanciona una particular legitimidad lo bueno es el adentro la casa la familia la tradición el tañido de las campanas de la iglesia el trabajo estos son los lugares y prácticas e identidades cívicas del otro lado peligrosos la calle la mochedumbre los chillidos de los ruleteros es decir los que estaban en las picas en las fiestas patronales la estridencia de las bacanales el baile estos eran lugares y prácticas e identidades híbridas pero la resistencia de la plebe y de las masas del pueblo no logra atajarse voy a referirme a un episodio en 1894 cientos de sanjuaneros se lanzaron a las calles protestando por los altos precios de las subsistencias populares y la incertidumbre monetaria cualquier parecido con la situación actual pues no es coincidencia en el camino esa mochedumbre rompió gran parte de los recién inaugurados faroles de electricidad la imagen poderosa de la turba como le llamaron frenética perturbó hasta aquellos que habían denunciado en los foros públicos y en la prensa los atropellos gubernamentales y la impunidad de los monopolistas españoles que subían los precios cada vez que se les venían ganas los liberales criollos se asustaron ante el sonido del cristal roto de los paroles pero naturalmente se asustaron ante la gente que protestaba apenas el año anterior el estado había organizado con gran pompa la conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de Puerto Rico en la exposición insular hubo una gran exposición insular se había plasmado la idea de una combinación hispano-criolla y de un proyecto civilizador que conduciría a Puerto Rico a la ansiada modernidad la estatua que hay de Cristóbal Colón movida ¿verdad? en la plaza Colón esa estatua fue hecha con motivo de ese cuarto centenario del descubrimiento de Puerto Rico como uno de los hitos en la serie de festejos se inauguró ese alumbrado eléctrico ¿verdad? muy en pocas calles pero ese fue el que la muchedumbre molesta por los altos precios le tiró piedra y lo lo colapsó había sido prendido en el momento de la visita a la isla de la princesa en la área de España acto culminante de las fiestas ahora un año después el crack de los faroles apedreados jamaquiaba la reverencia fetichista en el progreso desde la economía de la calle de una multitud sanjuanera escudada por los discursos pacificadores del mestizaje que hemos visto operar en los liberales y de una modernidad pero con disciplina la intelectualidad criolla intentó conjurar los miedos heredados y los miedos noveles a pesar de que las voces más pesimistas insistían en una nueva figura la de un puerto rico enfermo las novelas de Manuel Zeno Gandía que empiezan en el 19 y terminan en el 20 se llaman así crónicas de un mundo enfermo para describir la desestabilidad del fin del siglo o sea que cuando terminamos el siglo 19 no solo va a terminar con la invasión norteamericana ¿verdad? sino también con una serie de miedos a la potencialidad indisciplinada de la masa urbana en San Juan en 1897 España le concedió a Puerto Rico la tan ansiada autonomía aquí hay una imagen ¿verdad? de una fiesta en San Juan aquí también tenemos a los obreros esto es una lo que llamaban un arco de triunfo efímero o sea era de materiales que no eran no eran permanentes como motivo de el gobernante el gobernador Juan Contreras que se iba y entonces los obreros estaban en la calle ¿verdad? había una multitud de obreros lo trataron muy bien porque Juan Contreras había sido un buen gobernante pero el número es se ve la densidad y el poder potencial de los trabajadores al cabo de un siglo su desplome el de las murallas que se da en 1897 nos llegó con la ansiada autonomía es decir no fue por la autonomía que se derivaron las murallas pero coincide en el año 1897 que dos terceras partes de ese lienzo de murallas coincide con la concesión de la autonomía luchada por los criollos también en Madrid por la concesión de la carta autonómica del 97 y con la celebración del primer centenario del ataque inglés de la historia puertorriqueña frente a los ingleses el siglo 20 parecía prometer o se perfilaba entonces con un buen aspecto aunque con el terror subyacente de la masificación para la la ciudad criolla de San Juan al cabo de un siglo de siglos el desplome de las murallas parecía el triunfo de una ciudad real aunque híbrida frente a la ciudad artificial y monolítica de los gobernadores y las murallas aunque más bien se trataba de un adiós provisional a los espacios centrados tanto materiales como simbólicos de la ciudad hasta que nuevos cierres se erigieron para atajar a nuevos miedos y a nuevos excluidos el 12 de mayo de 1898 barcos de guerra norteamericanos abrieron fuego durante tres horas contra San Juan la guerra hispanoamericana que había estallado un mes antes se trasladaba a lo que se conocería como el objetivo número dos Puerto Rico siendo Cuba el indiscutible número uno uno de los cañones de los cañonazos vapulió al cuartel de infantería de Vallaja otro atinó en el frontón de la iglesia de San José en el viejo San Juan también dañó y esta este expediente lo localizó en el archivo general Aníbal Sepúlveda el expediente de la casa de Doña Rosa Asalle que ni corta ni perezosa demandó al municipio de San Juan por el bombazo de los americanos y que le pagaran las reparaciones no sabemos si se vio ese par el lente del fotógrafo registra el hoyo negro ahí lo ven en el templo antiguo los destrozos en el cuartel monumental pasarían más de dos meses hasta que ocurriera la invasión a Puerto Rico y cinco meses hasta que las tropas de Estados Unidos entraron en la ciudad de San Juan pero una mezcla extraña de perplejidad terror pero también esperanza se asentó desde entonces entre sus habitantes el terror más persistente y lean ustedes en la prensa de la época tenía que ver con un barco de tres chimeneas que realmente existió había un barco español de tres chimeneas pero del que se hablaba más de tres chimeneas que era americano que era posiblemente el Yale que parecía tener el don aquí aquí sí que el terror ya se pasó el límite a una misma hora decían que estaba surcando la costa de San Juan la costa sur en Cabo Rojo y en el oriental Fajardo algunos veían tripulación y otros lo aseguraban que nadie lo navegaba no es difícil ver en el barco de las tres chimeneas el signo precoz de los decisivos tiempos por venir y una metáfora de nuestra relación ahora ya más que centenaria con Estados Unidos la imponente fuerza militar la presencia que es a la vez inaccesible el dominio tecnológico a la par extraño y admirable lo que una amiga antropóloga mexicana Rosana Reguillo llama Silvia lo federal una forma camaleónica de Estado instancia tope dice ella de nuestros miedos y seducciones contemporáneas se constituía en 1898 desde el escenario ancestral de nuestros terrores y esperanzas siempre el mar para octubre del 98 las últimas tropas abandonaron españolas abandonaron la ciudad dando fin a 400 años de dominio español las familias bien que habían huido desde el día del bombardeo regresaron dispuestas a negociar y las mayorías que habían sufrido los rigores del bloqueo que duró bastantes meses aquí hubo hambre muy fuerte se aprestaron a recibir con entusiasmo al nuevo régimen y apostar al futuro no vino mal que se tratara de un entre siglos el cambio el cambio de centuria como todo tiempo nuevo renovó la valija de las utopías también reaprovisionó el artón de los miedos pero eso será ocasión para otra charla que espero me inviten muchas gracias por su atención muchísimas gracias doctora Alvarez encantada con la presentación que hice esta noche y le vamos a tomar la palabra para otra presentación para el año próximo así que vamos a pasar a las preguntas y comentarios e iniciamos con un comentario de Gabriela Meléndez que bello resumen soy guía en Ponce pero continúo aprendiendo Rosemary Bernier lo que menciona sobre lo que menciona sobre vaciar la ciudad cuando se espera una invasión sucede aún a finales del siglo XIX mi bisabuela Dolores Fernández de García en 1898 desde el salitral de la playa de Ponce se va en carreta a los campos por medio de la invasión americana así es también comenta Rosemary que en 1897 también es la fecha de las primeras proyecciones de cinematógrafo en la ciudad todavía amurallada así que le añadimos otra otra capa de representaciones con la llegada del cine eso es así Tere Marichal dice que es una presentación estupenda gracias Tere Cristina Julia Cristina excelente viaje comprensivo por la historia del miedo que nos habita gracias en esa frase de Magal en la ciudad que nos habita pues aquí el miedo que nos habita en la ciudad Gabriela Meléndez yo creo que aún cargamos miedos ancestrales que nos limitan excelente y ha sido muy interesante Vilma Pérez muchísimas gracias doctor excelente presentación me encantó el relato y su conjunción con imágenes bellas y metáforas que mantienen aún su relevancia actual gracias Vilma si alguna otra persona en Facebook tiene preguntas vamos a estar esperando por ustedes para poderla leer a la doctora Álvarez alguna persona en Zoom si desea hacer un comentario solamente tiene que levantar la manito o abrir su micrófono para así hacerlo en lo que esperamos por las preguntas vamos a compartir que el próximo 2 de diciembre jueves 2 de diciembre es nuestra última charla se titula los tesoros ocultos de las fortificaciones del viejo San Juan patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO y esa charla estará a cargo de Carlos Almodóvar que es uno de los guardaparques del sitio histórico de San Juan así que les esperamos para esa última charla el 2 de diciembre los interesados recuerden enviar un correo electrónico para hacerle llegar el enlace verificamos como le indiqué Tere Marichal ha sido estupenda Jorge González muy informativo muy buena información excelente la presentación muchísimas gracias 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 Francisco Ortiz excelente gracias profesora desde Mayagüez le envía saludos Pedro Erick Pedro Erick Morales por tan interesante tema gracias 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 a Rosemary felicitaciones a la fundación dentro de esta separación tan terrible han dado un espacio para compartir en estas charlas y así esperamos continuar haciéndolo así que a todos los que nos han seguido durante este año que hemos estado ofreciendo charlas originalmente eran una vez al mes ahora estamos cuatro veces al mes con mucho esfuerzo pero lo estamos logrando doctora desde Montreal le saluda Michelle Cubano dándole las gracias por este tema tan interesante muchísimas gracias qué lindo de Montreal sí tenemos un grupito que nos sigue desde Montreal desde Boston también y desde Atlanta tenemos seguidores fieles que nos acompañan y en algunos casos también nos acompañan desde España con el cambio de horas sí yo a veces este le digo a la gente que vayan las verdes por las maduras ¿verdad? o sea todo este encierro hablando de encierro y de terrores etcétera ha tenido ese lado de avivar y siempre la cultura viene a enfrentar los miedos es un conjuro también ante nuestros terrores y nuestros miedos y ha habido una una eclosión tan maravillosa de proyectos este es uno de los más significativos ¿verdad? el del museo de la casa museo Felices Rincón de Gautier pero ha habido otros en toda la isla y entonces y todo este talento que ha servido para organizar cosas y perseverar frente a un mundo ¿verdad? amenazante que da un pasito adelante y vuelven dos para atrás cuando ya creíamos salir de una cosa vuelvo otra vez y la cultura siempre al rescate así que es un conjuro desgraciadamente ¿verdad? acompañando al miedo pero es un gran rescate nos dice Tere Marichal la leyenda de Colitoste de San Juan también nos presenta una serie de miedos recuerdo a Juan Pataleta el miedo a los tiburones la garita del diablo ese miedo a rebelarse contra la milicia la religión y la sociedad el que se revela se lo lleva el diablo exacto y la cuestión siempre bueno somos isla y por lo tanto el mar el agua nosotros tenemos una relación muy ambivalente con el agua nosotros hasta hace muy pocas décadas en el digamos si lo vemos en el en el gran horizonte de los años hasta hace muy poco no éramos un pueblo playero íbamos a la playa nada más recuerdan por los los meses que no tienen aire y entonces uno comía algo en aquellas palanganas que llevaban de arroz con pollo etcétera etcétera uno comía algo y lo obligaban a quedarse como un aguardando la la digestión que no se podía meter y entonces este por allí nada más cerquita no es decir esos miedos atálicos que estaban ligados al agua que era nuestra única vía también de salir de recibir mercancías alimentos etcétera por mucho tiempo así que en realidad tenemos esa ambivalencia con el agua la garita verdad siempre que tiene dos temores el agua porque venía desde allá a veces desde el mar y era una mujer también estaba esa combinación en los terrores bien Luis Lugo si lo neoclásico reitera el orden colonial como pudo haber sido ese San Juan pre neoclásico del siglo 18 era más caribeño que el que vino después era lo criollo una forma de caribeñidad o una expresión hispánica local bueno son preguntas muy interesantes el orden o sea como veo esa arquitectura primero es una arquitectura muy masiva una arquitectura cívica que estaba digamos antes de esta de esta este ciclo de edificaciones estaba ligada más a la iglesia verdad y a los grandes fortines pero entonces estas sedes estas instituciones cívicas se erigen con este aplomo verdad la intendencia por ejemplo dándole entonces un nuevo perfil un perfil que es muy reglamentario y vemos el asilo de beneficencia la diputación provincial o sea todas estas instituciones de este siglo 19 van ligados a este severo neoclásico y es una manera verdad de de imponer desde la fachada incluso el orden la ciudad previo al neoclásico es una ciudad más abigarrada fíjense ustedes que el empedrado de la ciudad no estoy hablando del adoquinado pero el empedrado lo ven ustedes en el famoso la famosa pintura de Campeche de finales del siglo 18 del gobernador Miguel Dustaris que por la ventana se ve porque la ciudad eran las calles de tierra y entonces se comienza a empedrar los adoquines van a venir mucho más tarde en el 19 y entonces esa es la ciudad una ciudad que son los últimos dineros del situado mexicano que están llegando esa ciudad es la que le da la bienvenida al neoclásico verdad y empieza a edificar estas grandes instituciones donde se refleja obviamente el orden colonial pero también una cierta modernidad institucional o sea que tiene dos perfiles para poner un perfil más como podríamos decir más moderno a la ciudad abigarrada del 18 gracias Mereviz Méndez un tema muy relevante gracias por tan linda presentación y saludos desde Pensilvania muchas gracias este año como usted bien le indicó que hemos estado ofreciendo la charla se la hemos dedicado a la ciudad de San Juan por sus 500 años el año próximo esperamos poder ampliar un poquito más los temas mucho más allá de la ciudad de San Juan aunque estaremos todavía celebrando el mismo así que le damos las gracias y esperamos que pueda compartir con nosotros el próximo año con otra charla que estaremos coordinando como siempre a todos los presentes le invitamos a que estén con nosotros en la última charla de este año 2021 como les indiqué con Carlos desde el National Park Service el sitio histórico de San Juan que estará ofreciendo la última charla del año a usted doctora Álvarez Curbelo muchísimas gracias por esta charla tan interesante a los participantes les recuerdo gracias les recuerdo a los participantes que si desean ver nuevamente la charla lo pueden hacer a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube Fundación Feliz Arrincón de Gautier la última charla será el primer jueves de diciembre 2 de diciembre jueves 2 de diciembre así que gracias Ricardo gracias a Ricardo por haber sido nuestro intérprete y les esperamos a todos les deseamos una feliz semana y un buen día de acción de gracias y nos vemos en diciembre gracias y buenas noches buenas noches gracias gracias